Que a veces depeter un síntoma común en los mentirosos es usar fuentes científicas que hagan parecer que sus mentiras tienen un fundamento, que están comprobando su mentirilla cuando en realidad no es así. En muchos comentarios he encontrado que varios ponen al hidrógeno como el salvador de los motores de combustión interna, principalmente citando a Toyota cuando esto no es así, pero entiendo de dónde vienen esos comentarios de personas que mal informan sobre este tema. Me pareció sorprendente encontrar este video en YouTube con más de 2 millones de views en donde afirma que el motor de combustión interna de hidrógeno de Toyota destruirá a la industria de los eléctricos y como este video la verdad es que hay montones de fuentes supuestamente confiables que solo publican sin hacer un análisis profundo o probablemente sin entender el tema del hidrógeno. Es por eso que siempre, siempre hagan caso al consejo que el tejano le dio al cochiloco. Le voy a dar un buen consejo como amigo. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Y por eso abrimos esta nueva sección que se llama Turbo Mentiras y empezamos con el tema del hidrógeno. Comencemos con la noticia que detonó este tipo de videos. Toyota de la mano de Yamaha crearon un motor V8 que se alimenta de hidrógeno de 450 caballos de fuerza. La base de este motor fue el motor V8 a gasolina del Lexus RC-F de 472 caballos de fuerza, por lo que crearon casi la misma potencia, pero las emisiones aquí son H2O, emisiones limpias. Todo suena perfecto si lo dejamos hasta ahí, pero créanme que este es solo el piquito del iceberg. Hacer un motor de combustión interna de hidrógeno no tiene nada de nuevo. Hace más de 15 años BMW lo intentó. Ellos fueron los pioneros en experimentar con este tipo de tecnología para llevarla a la producción con este Serie 7 con motor V12, con la capacidad de funcionar con hidrógeno y gasolina. ¿Y por qué después de tantos años de su creación no fabricaron ningún auto con esa tecnología? Porque el resultado de ese concepto fue que no sirve. El mismo video de 2 millones de views que les comenté habla sobre el BMW de hidrógeno y dice que este BMW fracasó porque era altamente flamable. Con solo acercarle un cerillo el auto podía explotar y por supuesto la cosa no fue así. BMW hizo algo formidable con el Serie 7 de hidrógeno, ya que casi logró darle solución al verdadero problema del hidrógeno y eso es su almacenamiento. Y el secreto estaba en que guardaban el hidrógeno de forma líquida, no gaseosa. Más adelante profundizaremos en eso. Solo recuerden, el verdadero problema es el almacenaje. Al tenerlo en forma líquida el hidrógeno, BMW resolvió un tremendo problema que era el almacenaje del hidrógeno, ya que podía cargar con suficiente cantidad para tener una autonomía razonable. Además de que este tipo de tecnologías también podía funcionar con gasolina, lo cual suena perfecto. Pero entonces, ¿por qué después de 17 años que se creó este auto, por qué jamás hemos visto a la venta este tipo de tecnología en BMW? El Serie 7 de hidrógeno no era peligroso porque explotara de la nara como tal. El problema era que no podía almacenar en forma líquida el hidrógeno por mucho tiempo, ya que por un tema de temperatura, pasaba a su forma gaseosa. Ahí complicaba todo porque en forma gaseosa requiere muchísimo espacio para almacenarse, por lo que la única opción era liberar ese hidrógeno al ambiente, lo cual no es contaminante ni tampoco peligroso. El hidrógeno es 14 veces más ligero que el aire, así que se dispersa de manera inmediata en cuanto es liberado al medio ambiente. Lo que sí era un problema en ese BMW de hidrógeno era tenerlo guardado en un garage cerrado. Ahí sí es muy peligroso, ya que el hidrógeno no puede salir al medio ambiente y ahí sí prendes un serio cabum. Por eso jamás se pudo poner a la venta esta tecnología. No manches, cabezón, pero entonces el hidrógeno sí es peligroso, como dice en ese video, ¿no? No, TurboHater, al menos no más peligroso que los combustibles que ya utilizamos. La gasolina tiene una temperatura de ignición de 460 grados centígrados, el diésel unos 350 grados y el hidrógeno 575 grados centígrados. Es decir, requieres mucho más energía para poder encenderlo. Un momento, querido cabezón. Es importante mencionar que Toyota contempla el uso del hidrógeno en estado gaseoso y lo almacena de esta misma forma, por lo que los riesgos presentes en el BMW que mencionaste no están presentes en el Toyota. Y también sería importante mencionar que ya puso a prueba esta tecnología en el Toyota GR Corolla H2 que es con base en hidrógeno y ha funcionado de manera perfecta. Excelente punto, Sabelo Turbo, y es aquí donde más atención hay que poner, ya que muchos mencionan ese motor como un ejemplo del futuro y la salvación de los motores de combustión interna, pero ya que lo vemos a detalle, no me parece tanto así. La unidad de medida del hidrógeno es en kilogramos. De acuerdo con Toyota, 5 kilogramos de hidrógeno en el motor 1.6 litros 3 cilindros tubo cargado del GR Corolla H2 es capaz de recorrer unos 480 kilómetros. Nada mal, la verdad. Aquí la confusión es que muchos asumen que 5 kilogramos de hidrógeno ocupan en volumen el espacio de 5 litros, cuando en realidad el volumen que ocupa el hidrógeno es en proporción a la presión que es almacenado. Una de las pocas marcas que sí comercializa actualmente un auto que use hidrógeno, pero por supuesto no es con un motor de combustión interna, sino por una celda de combustible sin un auto eléctrico, es justo Toyota con el Toyota Mirai. El Toyota Mirai es un auto de propulsión eléctrica, o sea, lo mueve un motor eléctrico, en donde la energía proviene de una celda de combustible alimentada de hidrógeno que carga una pequeña batería, una tecnología que no tiene nada que ver con la combustión interna. Lo que sí hace el Toyota Mirai es almacenar hidrógeno, y esto lo hace mediante unos tanques especiales en donde almacena este gas a 10,000 PSI. No quiero ni imaginar la explosión de esos tanques, no por ignición del hidrógeno, sino por la presión en la que des almacenado este gas, pero al parecer esos tanques son muy seguros. Pero a ver, aquí lo importante es que almacenar 5.6 kilogramos de hidrógeno a 10,000 PSI requiere de 142 litros de volumen. El tanque de gasolina de un Corolla convencional a gasolina es de 50 litros, necesitarías casi tres tanques de esos a super alta presión para poder guardar 5 kilogramos de hidrógeno. No te pases cabezón, ni el tinaco de mi casa tiene 142 litros. Es justo por eso que como muchos anuncian al hidrógeno como el futuro y la salvación de los motores de combustión interna, se les olvida revisar que ese GR Corolla H2, que el espacio de los asientos de atrás, es usado para poder guardar unos tanques de super alta presión de hidrógeno. Muy importante, mucha buena parte de la información de este video fue tomada del canal de YouTube Engineering Explain, donde hace una fantástica explicación sobre el almacenaje del hidrógeno. Les dejo un enlace a ese video en la descripción de este video. Pero entonces, regresando al motor V8 de Toyota, que supuestamente acaba de destruir a la industria de los autos eléctricos, hagamos solo un pequeño análisis de qué necesitaría ese motor para poder solo estar a la par de un auto eléctrico. Pongamos 300 millas, o sea 480 kilómetros de rango de un vehículo eléctrico, y que quisiéramos tener ese mismo rango en un auto con el V8 de Toyota. Dado el contenido energético del hidrógeno, los consumos del V8 para poder lograr esa distancia con una sola carga de hidrógeno, requiere de 16 kilogramos de hidrógeno para lograrlo. De acuerdo con lo que revisamos, requiere nada más y nada menos que una pequeña alberca de 400 litros de hidrógeno, de super alta presión a 10,000 PSI dentro de tu auto, para poder recorrer esa distancia. Si ese motor parte de un deportivo como el Lexus RC-F, ¿dónde vamos a poner esta mini alberca de 400 litros para poder tener un rango de autonomía medianamente aceptable? A ver, momento mi rey, a mí no me suena que una de las empresas más grandes del mundo, como lo es Toyota, se esté gastando su lana lo loco en un motor de combustión interna que va a usar hidrógeno y supuestamente no sabe nada de lo que tú nos estás contando. Yo creo que no se lo están gastando a lo tonto Turbo Memedor, me parece que así como BMW lo intentó con el CD7 hace 17 años, hoy Toyota quiere probar otra forma del hidrógeno en donde probablemente tengan la esperanza que combinando el uso del hidrógeno con celdas de combustible, es decir, motores eléctricos y combustión interna también, una nueva variante de vehículos híbridos que sí serían mucho más limpios al medio ambiente, pero al menos no le veo manera de cómo por solamente combustión interna puedan vencer la simpleza y sobre todo la eficiencia que hay en los motores eléctricos. No manches cabezón, entonces lo único que en los que sí nos ayuda el hidrógeno es en los kits de celdas de hidrógeno que venden en internet para ahorrar gasolina, ¿no? No, 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 Turbo Hater, para los estafadores que venden celdas de hidrógeno ya hice un video también de esos demostrando que es falso. Les dejo aquí un enlace a ese video, pero no anden gastando su dinero con esos charlatanes que para lo que venden no sirve para nada. Por lo menos hasta el momento se ve bastante complicado, ya sea en estado líquido o gaseoso que el hidrógeno en motores de combustión interna logra vencer la increíble eficiencia de los motores eléctricos. El único camino en donde el hidrógeno sí podría ser una solución a futuro es en celdas de combustible, como en el Toyota Mirai justo, que al final son autos eléctricos, así que hay una posibilidad de que el hidrógeno sea el futuro, aunque también tengo mis dudas, pero de eso ya será material para otro video. Por lo pronto ya dale amor a este video para que no te chamaquen con productos falsos en internet y ni con promesas de salvar los motores de combustión interna con argumentos sin sentido. Si no estás de acuerdo con la información aquí presentada, te invito a que uses argumentos en la cajita de allá abajo y no insultos delatando tu falta de información. Son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.